Estamos adelantando durante este mes las campañas de vacunación contra la rabia. Es importante vacunar a nuestros animales domésticos contra el virus de la rabia, dado que es la mejor manera de prevenir la disparición de casos fatales por transmisión del virus de la rabia, que lo cual puede ser mortal tanto para las mascotas como para las personas. Debemos garantizar que nuestros animales de compañía no sean un riesgo para la familia ni para la comunidad. Y eso se consigue vacunando contra este virus de la rabia y otras enfermedades. Durante el mes de abril vamos a estar desarrollando campañas de vacunación por nuestras comunas. Vamos a iniciar Comuna 1, Popular, Comuna 2, Santa Cruz, Comuna 3, Manrique. Vamos a estar también en la Comuna 13 de San Javier y la Comuna 15 y 16, Belén y Guayabal. Las personas van a estar recorriendo las calles vacunando contra este virus y la forma de identificar a estas personas que están vacunando es con el chaleco. También tenemos una línea para que identifiquen la persona con la cédula, el nombre, para que más confiabilidad para las personas. Entonces los invitamos a que saquen a sus mascotas y las vacunen. La vacunación está recomendada para las mascotas, tanto perros y gatos, a partir de los tres meses de edad y se coloca un refuerzo cada año a nuestras mascotas. Entonces los esperamos en todos los diferentes puntos. También hay un punto fijo que queda en la ciudad de Medellín que pueden averiguar también por la línea amiga. Gracias.